La organización encargada de Proverde, orden y paz Los empleados atenderán, esto es alguna mundial Otro día cualquiera por estas instalaciones Contestando las llamadas llenas de preocupaciones Ayudando a cada ente que le ocurra algún dilema Y sin ofender este trabajo es una mierda Ya no quiero laborar, solo quiero descansar 28 horas llevo dentro de una oficina infernal Ayuda mundial, ¿en qué puedo ayudarle? Algo se metió a mi casa y esto al causando un desastre Muy bien señora, solo quiero que se calme No estoy alterada, más quiero que mande a alguien Escuche señorita, yo no puedo trabajar así Mejor llame de nuevo cuando se encuentre más dócil Como pueden ver aquí no existen buenos ratos Me rompo el lomo en la empresa y solo recibo estos tratos Quien dice tu curra salida antes de hora asignada Puesto que administración te castrará con cuchara La organización encargada de Proverde, orden y paz Los empleados van en verano, esto es ayuda mundial La organización encargada de Proverde, orden y paz Los empleados van en verano, esto es ayuda mundial Y aunque un fe fatal Compañeros que locos están Dos cosas nos mantienen andando El café y las siestas al baño Los supervisores mucho miedo pueden dar Sus voces reverberadas no son de gente normal A las llamadas extrañas nunca te acostumbrarás Las personas nunca llaman solo para saludar Hay problemas rebuscados que no vas a entender fijo Más de una vez dirás Yo quiero de lo que fuma este clip Ya sí Vimos las quejas de cualquiera que nos hable Pues el jefe no nos deja mantener cantado a nadie Desde dos tontos perdidos y en una ciudad de noche Con decirte que una vez nos marcó el grandioso Indiana Jones Muchos datos van luchando pero acá varás triste Y terminarás jugando en los monitores ante el tri La organización encargada de Proverde, orden y paz Los empleados van en verano, esto es ayuda mundial La organización encargada de Proverde, orden y paz Los empleados van en verano, esto es ayuda mundial Voy a tener las líneas a la encarnación de Hitler Mientras que dejo en espera unos cientos u otros mil Es un trabajo duro pero alguien debe de hacerlo Quizás en un par de años puede exigir un aumento Resolvemos dilemas incluso de policías Deteniendo el tráfico de helado ilegal de vainilla Preparando un inestable acelerador de partículas Apretando botones hasta que se encuentre lista A veces es aburrido, no hay nada en el monitor Solo gente que se queja la mínima preocupación Ay me están asaltando, ay me estoy quemando Estoy atrapado en un agujero sin aire, se me está agotando Los especializan para cualquier contingencia Desactivación de bombas o inclusive de limpieza Distracción, destrucción, que haya comunicación Aunque aceptamos a cualquiera que resista una explosión Hay reglas muy específicas que debes acatar Como aguantarte, ser el asistente de empatar Y si me lo permites un gran consejo te doy Siempre digo siempre lleva más de un cargador La organización encargada de proveer de orden y paz Los empleados no atenderán, esto es ayuda Un grupo de mierda que no quiere trabajar Un asistente que de seguro nada va a ser fatal Un jefe con su torreta que te causará dolor Y un jodido psicópata que piensa que es un doctor Una tostadora con complejos de grandeza Un tanque megalomaníaco que te apunta la cabeza Un samaritano con cafina para dar Una perra que molesta desde el colegio Un hombre que te hará bañarte con tu propia sangre Tiburones mutantes que buscan sindicalizarse La pregunta que no ha muerto y nadie ve la descripción La maldita canción de la introducción es Moufou Desde el comienzo se le ha visto escalando a la cima Una comedia no es programa, más bien una machinima Si tienes algún problema ya sabes a quién llamar Esto es ayuda mundial Así que, ¿qué les pareció? Me parece que es la publicidad más engañosa que he visto en toda mi vida Seamos sinceros, Oscar Si la gente supiera lo que es trabajar aquí contigo Nadie se uniría Buen punto, la verdad Eh, mis J elegidos Aquí está JL Para mandar unos saludos especiales a HCRap, El Papunder Luis Nathanael Red Assassins Darix Game Sirius Black Ageless Cow Samurai Rojo Carlos Alexander El S116 The Last Fire Y a G.O. Gamer Quiero agradecer al último player por permitirme crear este rap Pásate a su canal y mira esta comica machinima de Halo También suscríbete a mi canal si no lo estás Dale like a este video si te ha gustado Compáctelo y comenta tu parte favorita Por favor, ve a mi canal de gameplays y suscríbete si mis videos te parecen cómicos En Twitch estaremos en directo y pasaremos un ratito juntos En mis redes sociales podrás entregarte de mis próximos temas y también comunicarte conmigo directamente Quiero que recuerden que no importa nada Siempre debes llevar más de un cargador Y ahora, sin nada más que rimar Aquí está JL Esperándote en el siguiente video de RAF Quiero que recuerda a mi canal de la página 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 ¡Gracias!